de este mundo real nos vamos al virtual como todos los días ya está lista Ana Cris y no lo verán a Cris muy buenos días también para ti. Muy buenos días Pati Omar que gusto me da saludarlos esta mañana como siempre y bueno como ya lo hemos comentado Twitter es la red social favorita del presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump y no es solo su red social favorita sino que es su forma oficial de comunicarse con la ciudadanía esto debido a lo que ha repetido varias veces durante su campaña y por supuesto ahora como presidente electo no confía en los medios tradicionales ni en ningún otro medio sin embargo pues Twitter es un arma de doble filo lo sabemos muy bien aquí en México al día mientras analizamos todos los días los diferentes casos que se van dando mientras se populariza el uso de las redes sociales en esta ocasión el magnate neoyorquino cometió un error y por supuesto pues se ha vuelto todo un revuelo en la web y es que Trump escribió un tuit donde elogiaba a su hija Ivanka la calificó como magnífica como una mujer de gran carácter y clase hasta ahí pues todo va bien nada raro sin embargo lo curioso es que en vez de arrobar a su hija es decir en vez de dirigir el mensaje al Twitter a la cuenta de Twitter de su hija el presidente electo le envió el mensaje a otra Ivanka a una vecina de Brighton al sur de Inglaterra esta mujer por supuesto aprovechó el error de Trump para responderle en sus cinco minutos de fama le dijo que es un hombre con una gran responsabilidad y que como tal debería poner mucho más cuidado en sus publicaciones ya que pues si lo va a utilizar como su medio oficial de comunicación no puede estar cometiendo este tipo de errores ni ningunos otros porque como ya lo hemos visto en los últimos días sus mensajes de Twitter mueven al mundo tumban los mercados etcétera así que pues esta joven Ivanka le sugirió que se dé un poco más de tiempo para escribir sus mensajes de Twitter que los piense bien que se fije bien a quién se refiere y cómo se refiere y también por ahí de paso pues que aprenda un poco más sobre el cambio climático así que pues bueno ahí es una pequeña muestra en este caso pues de forma casual y chusca sin embargo pues podría podría ser mucho más grave esta situación y bueno en otras noticias una buena una buena para los emprendedores de todo el mundo y es que facebook anunció el lanzamiento de su primer startup garage a través de este proyecto que se instalará en el campus de la empresa de la empresa en parís francia se dará acompañamiento a compañías emergentes e innovadoras que significa esto pues que facebook pondrá a disposición de las firmas seleccionadas asistencia individual y formación en diferentes sectores como marketing diseño de producto o desarrollo tecnológico entre otros startup garage está dirigido a empresas emergentes del sector de la inteligencia de datos es decir para aquellos negocios que busquen mejorar a la sociedad a través de el big data es decir el manejo de los datos y la información que se genera a través de diferentes dispositivos de diferentes programas y que se puede canalizar para generar soluciones a problemas hasta el momento sólo cinco empresas podrán gozar de estos beneficios sin embargo se espera expandir el proyecto en breve y de acuerdo con los resultados de hecho busca convertirse en la incubadora de startups más grande del mundo esto que nos indica pues por supuesto la apuesta de grandes empresas como facebook a los jóvenes y sus ideas innovadoras y por supuesto a las empresas emergentes o las startups y bueno recordará usted que en septiembre del año pasado samsung se sumergió en una crisis provocada por un grave error en el más reciente modelo de una de sus marcas de sus productos insignia que es el galaxy note 7 y es que alrededor del mundo se dieron incidentes en los que este smartphone así nada más explotaba ocasionó heridas a diferentes personas y por supuesto pues muchísimas críticas en corta en contra de la empresa surcoreana de hecho ya no se permite abordar aviones con este tipo de dispositivos y las diferentes empresas de telefonía celular tuvieron que cambiarlos perdiendo millones de dólares y pues la empresa surcoreana tuvo que hacer un callback de este producto perdiendo muchísimo dinero lo cual afectó incluso el producto interno bruto de este país ya que pues es la empresa más importante pues el misterio parece estar resuelto aunque se trataba ya de un secreto a voces de acuerdo con un miembro cercano a samsung después de diferentes análisis se confirmó que fue la batería del teléfono la causante de las explosiones no se encontraron fallas en el diseño ni en el software del equipo la surcoreana publicará un informe detallado a finales de este mes para explicar exactamente cuál fue el problema con las baterías sin embargo pues grave situación la que vive samsung y por supuesto pues esto afectará al desarrollo de esta compañía que ha sido hasta el momento líder en la tecnología de dispositivos móviles y podría por supuesto cambiar el rumbo del desarrollo de la tecnología en todo el mundo esta es la información que tengan excelente día